¡Hola amiguitas de YouTube! Hoy he guisado mondongo viudo guiso murciano. Y para hacer este delicioso guisado nos hace falta un bote de garbanzos cocido, un tomate, una cebolla, tres puñados de arroz, cinco patatas, un puñado de judías verdes, hierbabuena, en esta ocasión es seca pero podéis añadirle frescas si tenéis, cuatro dientes de ajo, una pastilla de becreme de carne, colorante alimentario, una cucharada de pimentón dulce, sal y aceite de oliva. Ya tenemos los ingredientes, ¡empezamos! Ponemos agua en la olla y la ponemos a calentar. Seguidamente ponemos los garbanzos, la pajoca y la pastilla de becreme. Seguidamente pelamos el tomate y la cebolla y trituramos para hacer el sofrito. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez triturado el tomate y la cebolla, reservamos. Seguidamente pelamos los ajos. En una sartén echaremos un buen churro de aceite de oliva. Seguidamente añadiremos los ajos, haciéndole una raja por el medio. Mientras se sofríen los ajos, pelamos la patata y troceamos, siempre mirando que no se nos quemen los ajos. Una vez los ajos están dorados, añadimos a la olla. En el mismo aceite, sofreemos el tomate y la cebolla. Mientras se sofría el tomate y la cebolla, seguimos pelando las patatas. Una vez peladas, lavamos y añadimos a la olla. Añadimos también la hierbabuena. A menudo removemos el tomate de la cebolla que no se nos queme. Una vez esté sofrito, añadiremos una cucharada sopera de pimentón dulce. Remuevemos un poco que no se nos queme el pimentón dulce y añadimos a la olla. Seguidamente añadimos el arroz. Ponemos el colorante y la sal. Ponemos un poquito más de agua que cubra todo bien. Cerramos la olla y una vez que empiece a silbar, lo tendremos unos 10 minutos. Ya salido todo el vapor y abrimos. Mirad qué pinta que tiene. Y huele que alimenta. Vamos a servir una porción para la cata. Mirad qué delicia de guiso. Ahora voy a hacer la cata. Vamos a probar cómo está esto. Vamos a probar cómo está esto. Vamos a probar cómo está esto. ¡Madre mía! ¡Qué me encanta! ¡Es una delicia! No podemos ir al próximo vídeo aquí. A mi canal de Nuria y compañía. Así que mirad. ¡Nuria y compañía! ¡Nuria y compañía! ¡Nuria y compañía! ¡Nuria y compañía!